Hemos estado platicando, hemos estado dialogando, hemos estado debatiendo, hemos estado reflexionando con los y las compañeras y compañeros de nuestro movimiento, de los comités de defensa. A que sufraje en el próximo 2 de junio por Claudia Sheinbaum, por Alejandro Armenta, por Ignacio Mier, y que de ahí para abajo analicen perfectamente a los perfiles, se analicen su trayectoria social en la izquierda, su trayectoria política en Puebla. Ahora, ¿dónde estuvieron antes del proceso 2024? ¿Dónde estuvieron antes del proceso 2021? ¿Dónde estuvieron antes del 2018? ¿Dónde estuvieron antes de la formación de Morena en el 2014? ¿Dónde estuvieron en el 2006 cuando nos hicieron el gran fraude electoral? Porque hoy hay muchos que se ponen el chaleco guinda y que en el 2006 operaron en contra de nosotros. Y hay que decirlo, y hay que decirlo bien, traicionaron al movimiento en el 2006, estuvieron enfrente en las filas de los neoliberales, estuvieron enfrente en las filas de los corruptos, de las manos sucias de ellos, y hoy están queriéndonos engañar de que ya creen en la transformación.